Hola, hola mis amores, ¿cómo están? ¡Feliz día! Bueno, yo hoy vengo a consentirlas a ustedes porque veo que me preguntan muchísimo por la rutina de mi piel, que cuál es la rutina de mi piel en la mañana, cuál es la rutina de mi piel en la noche, y en este video, ustedes me van a acompañar a lavarme mi rostro, a prepararlo para el maquillaje y a dejarlo listo para un día espectacular, así que, ¡acompáñenme! Be Gentle Creamy Cleanser, es un limpiador ultra suave y libera suavemente el maquillaje atrapado, el aceite superficial y las células muertas de la superficie, todo mientras suaviza y alisa la piel. Skin Revitalizing Essence, tónico, también conocida como agua milagrosa ligera, proporciona tonificación, acondicionamiento y calmante para suavizar y disminuir visiblemente las arrugas y poros abiertos para una piel más luminosa y radiante. Sea Radiance Illuminating Serum, es un suero sobrealimentado de vitamina C al 15% con antioxidantes para ayudar a iluminar la piel, igualar el tono de la piel y reducir las imperfecciones. Eye Smooth Nourishing, una lujosa crema que apoya la hidratación y la elasticidad mientras disminuye la apariencia de líneas finas, hinchazón y ojeras. Be Gentle Nourishing Masterizer, una crema reconfortante que infunde a tu piel una hidratación duradera y nutrientes calmantes. Promueve la retención de hidratación esencial mientras reafirma y protege la piel del medio ambiente. Sun Deer, un protector solar cremoso y ligero con una mezcla de óxido de zinc rico en minerales, ácido hialurónico, ingredientes botánicos y antioxidantes para proteger y nutrir tu piel. Bueno mis amores, y por último, como les mostré, el protector solar. No salgan de su casa sin protegerse el rostro del sol. Súper importante. Esto nos ayuda a evitar las manchas, las arrugas, por supuesto, porque el sol envejece. Así que ese paso es súper importante. Y yo por último, porque ahorita me voy a maquillar, lo que hago es que me aplico unas goticas de Rejuvenic Oil Light en mi rostro para que cuando me ponga la base del maquillaje se vea esa piel así tersa y luminosa. Así que ahí se los dejo eché. Eso es un toquecito. Me eché como tres goticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.